Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado y el rostro mojado Soy tan deshichado, quisiera morirme Mentiras, todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho que el niño tenía Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió De todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentiras, todo era mentira Los besos, las rosas Las falsas caricias que me estremecían Señor, tú que estás en los cielos Y que eres tan bueno Que no quede huella en tu piel Pero tú no quede huella en tu piel Pero tú no quede huella en tu piel Él me mintió 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 Gracias por ver el video. ¿Quién me besará antes de dormir? ¿Quién despertará junto a mí? ¿Quién me cuidará? ¿Quién compartirá codo a codo lo que vendrá? ¿Quién me amará? ¿Quién será? ¿Quién me amará al regresar? ¿Quién será el leño en mi hogar? ¿Quién va a esperar piel a piel? Junto conmigo los hijos y el fin ¿Quién será el cómplice fiel? En la aventura de amar ¿Quién me dirá? Creo en ti y de mi mano andará por ahí ¿Quién me hará reír? ¿Quién me hará sufrir? Cada vez que tarden venir ¿Quién me amará? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Tal cual soy Justo por ser como soy Torca, rebelde y vital Un poco loca, llorona y sensual ¿Quién me dará de... ¿Quién será el foster Today? ¿Quién me hará unido mi ser? ¿Quién va a quererme querer? ¿Quién será el alien? La rosa roja que es esta mujer, ¿quién será? La rosa roja que es esta mujer, ¿quién será? La rosa roja que es esta mujer, ¿quién será? Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más, tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás No, 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 no Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que viva su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Gracias por ver el video. 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 Sola... ... 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